Mediante actividad de registro a personas y solicitud antecedentes, en el barrio La Nevada, noroccidente de Valledupar, fue capturado un hombre de 28 años, presuntamente por el delito de acto sexual agravado con menor de 14 años. Se trata de Benjamin Andrés Campo Martínez, quien de acuerdo a la policía registra una orden de captura por el Juzgado Penal Municipal de Control de Garantías. Tras la detención, Campo Martínez fue dejado ante la autoridad competente como presunto responsable por el delito antes mencionado. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Especialidad Chivo en Salsa.